La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que más de 8.411.920 hogares en el país no ejercen sus derechos al carecer totalmente de acceso al agua potable en sus casas o recibirla de manera espaciada, por lo que deben conseguirla en llaves públicas, pozos, ríos, arroyos, lagos, lagunas o con pipas. En el marco del Día Mundial del Agua demandó a las autoridades ampliar el presupuesto público y mejorar la infraestructura que beneficie la operatividad de los recursos hídricos. Leobardo Vázquez, atzin, periodista veracruzano de 42 años de edad, fue asesinado este miércoles en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, a través de su presidenta Ana Laura Pérez, confirmó el crimen. De acuerdo con los medios locales, Vázquez habría sido amenazado y había pedido ayuda y orientación para poder contar con protección. Al menos seis personas murieron y 16 más resultaron lesionadas en la noche de este miércoles en un ataque a balazos al Palenquebar, California, localizado en la colonia El Carmen, en el municipio Purísima, en Guanajuato. De acuerdo con reportes preliminares de autoridades de seguridad, entre las posibles víctimas se encuentra el empresario zapatero Alfredo López, padre del alcalde de San Francisco del Rincón, Ismael López. La coalición mexicana LGBTTTI dio a conocer su agenda política rumbo a la próxima elección, la cual contiene 78 propuestas en siete ejes de acción y una agenda legislativa que pretende construir un México más incluyente y justo para la comunidad, dirigida a todos los candidatos que participarán en los comicios. Además, esta agenda está dirigida a todos los candidatos que participan en la contienda electoral por los 3.400 cargos de elección popular para que se incluya a la población LGBTTTI en sus plataformas electorales.